Hola, hola, hoy viernes 15 de septiembre estamos saludando a Yain Lambayeque, a nuestra querida Dayana Rachumí Velázquez que está celebrando sus tres añitos, el saludo de sus queridos papitos, especialmente de su querido papi Don Jorge Rachumí, deseándole que la pase bonito, que esté pasándola bonito al lado de su familia, en casita, con los amiguitos y la familia que lo quiera, para ti Dayana Rachumí, este es un temita que espero sea de tu lado, dice. Me quiere agitar, me siento bien, soy como una roca, palabra no me toca, estoy envoltada, me deja estar, yo quiero estar tranquilo. Una situación, una desolación, sé como un arroz, palabra no me toca, estoy envoltada, me deja estar, yo quiero 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 estar Y estoy aquí, borracho y río Y mi corazón, mi libertad, se confiará Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Y estoy aquí, borracho y río Y mi corazón, mi libertad, se confiará Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Yo te amaré, te amaré por siempre Y 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 yo te amaré por siempre Y yo te amaré, 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 te amaré por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!